Ángel y Saúl representarán a Pérez Celedón el 23 y 24 de septiembre en la ronda de semifinales en la categoría de cadetes en el Campeonato Nacional de Boxeo. Ellos lograron el boleto el fin de semana pasado y pertenecen a la agrupación que trabaja en el polideportivo de San Isidro del General, que logró cuatro victorias de seis peleas que disputaron. Estos jóvenes quieren seguir avanzando en el campeonato, por eso preparan con todo sus contiendas del fin de semana. Fue una experiencia bastante agradable, la cual demandó mucha disciplina, tanto aparte de dar el peso para la pelea como para subirse. Tuve la espera, la espera gané de manera contundente. Gracias a Dios cuento con las mejores entrenadoras en cuanto a una experiencia personal. La vi bastante bien, bastante complicado por mi ponente. Sinceramente, es un componente que bastante respeto, demostró sus habilidades, su traje, en todo lo que tuvo que sacarlo, en nuestro primer ring y estamos preparados más. Estos campeonatos de boxeo se disputan a muerte súbita.